Descubre el secreto de la moneda de la suerte y dale un giro a tu fortuna. Monedas que brillan de manera única. Que tu fortuna brille tan intensamente como tu moneda especial. Las monedas que reflejan luz de manera poco usual, quizá bajo el sol o bajo la luz de la luna, son consideradas por muchos como magnetos de buena fortuna. Monedas de países lejanos. Viaja en la prosperidad con monedas internacionales. ¿Tienes una moneda extranjera? No solo es un recuerdo de viaje, es un talismán que conecta con energías de tierras lejanas. La energía especial del año en que fue acuñada. ¿Ese año te suena? ¿Es el universo dándote una señal? Sí. Ese año en la moneda podría ser un número maestro o tener una vibración numerológica especial. Tienes una del año que naciste. Eso es doble suerte. Ritualetes sencillos. La luna y tu moneda. Haz que tu moneda baile con la luna. ¿Sabías que si dejas tu moneda bajo la luna llena, puede cargarse de energías positivas? Prueba dejándola en la ventana durante una noche de luna llena y siente la diferencia. Monedas encontradas en momentos decisivos. El destino te sonríe un centavo a la vez. Encontraste una moneda justo antes de una entrevista de trabajo o una cita importante. Ese es un guiño del universo. ¿Moneda oxidada? No la tires. Como las monedas, con el tiempo nos volvemos más valiosos. La oxidación es un proceso natural que puede darle a tu moneda una pátina especial. Esa pátina es un símbolo de resistencia y longevidad en la prosperidad. Crea tu propia fuente de deseos. Haz que tus deseos fluyan como el agua. Tira una moneda en una fuente. Pide un deseo y espera a que la magia suceda. Pero, ¿y si haces tu propia fuente en casa? Es sencillo y puedes invitar a amigos a que hagan lo mismo. Monedas antiguas. Energías ancestrales. Los secretos del pasado te guían a un futuro próspero. Las monedas antiguas son portadoras de historias y energías de tiempos pasados. Siente la conexión con generaciones previas. Rodea tu hogar con monedas. Haz de tu hogar un imán de abundancia. Coloca monedas en las esquinas de tu hogar, detrás de puertas o incluso enterradas en tu jardín. Actuarán como protectores y atraerán energías positivas. Hazlo divertido. Colecciona y personaliza. Cada moneda, un capítulo. Escribe tu historia de abundancia. Inicia una colección de monedas especiales. Píntalas. Ponles tu nombre. Haz que sean verdaderamente tuyas. Al personalizarlas, estás imprimiendo tu energía. Ahora, amante de la fortuna, ve y descubre qué monedas mágicas te esperan por ahí. No es solo sobre el valor en el mercado, sino el valor personal y espiritual. Que tu camino esté siempre lleno de prosperidad y brillo. Dale. Me gusta. Si sientes que este video te ha aportado valor, dale un buen pulgar arriba. Eso ayudará a que más personas descubran estos secretos y se unan a nuestra comunidad de buscadores de fortuna. Compártelo con amigos y familiares. ¿Quién sabe? Tal vez esa moneda que alguna vez pasó desapercibida sea su pasaje hacia la prosperidad. Hazles saber. Y guarda este video en favoritos. Las energías cambian y siempre es bueno recordar cómo cargar esas monedas especiales con vibras positivas. Antes de irme, quiero que tomes esa moneda especial que tienes. Sosténla en tu mano y repite conmigo. Bendigo esta moneda y cada centavo en mi vida. Que sea un símbolo de prosperidad, riqueza y abundancia infinita. Que así sea. Amén. Hasta la próxima, buscadores de fortuna. Que cada moneda en tu bolsillo sea un recordatorio de la riqueza que el universo tiene reservada para ti. Adiós y hasta la próxima aventura.